Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing y por fin tenemos un invitado especial que para los que seáis veteranos del canal, pues ya sabéis quién es Y es Cubillo, que está jugando ahí a la Play, se escucha con el mando ahí Hola ¿Qué tal? Pues, nada, la cosa es que he ido a visitar unas tiendas así de videojuegos y me he pillado un par de juegos más un regalito que me han hecho con lo que voy a enseñar a ver qué he comprado, ¿no? Hoy va de DLC, es el día, voy a poner el título, el día del DLC Entonces, ya sabéis que estoy totalmente en contra de los DLCs, pero los buenos DLCs merecen ser comprados Y estos son mi segundo y tercer DLC que he comprado, el primero y el único que he comprado fue el de Last of Us, el de Left Behind, eso es Y ahora me he comprado otros dos que, bueno, yo considero que son muy buenos, por eso los he comprado Primero vamos a empezar con el regalo, y el regalo es, bueno, el regalo, les he pedido a ver si me dan y me han dado al final Y es la cajita del Fallout 4, como veis me mandaron el disco de, bueno, de prensa, ¿vale? Entonces, me jode no tenerlo en cajita, pues les he dicho que me den una cajita y me han dado los del game, pues gracias desde aquí Y ahora vamos con los juegos ya, ¿no? El primer juego es el Grand Theft Auto 4 Episodios from Liberty City Ya los tenía, los tenía en Steam, pero quería tenerlos en físico, porque son tan buenos, tío, que quiero tenerlos en físico Entonces, me los he comprado, aquí, bueno, aquí tendréis el disco y tenemos aquí la libretilla Y la verdad que es, eh, recomendadísimo DLC, ¿vale? Yo creo que es uno de los mejores DLCs ¿Tú has jugado cubillo a estos DLCs o...? Sí, a mí me gustó más el de Ballad of Gaitonic que el de Lost Lost Sí, sí, a mí también, es muy bueno ese DLC Pero el de Lost, el de Lost también es muy bueno, ¿eh? Es... El de Lost también, lógicamente Sí, sí Todo lo que toque Rockstar es... Sí Además, lo bueno que tenía es que, que son totalmente distintos El juego es totalmente distinto y cada DLC es totalmente distinto Es... eso es lo que más me gusta De hecho, a mí me parecieron mucho más carismáticos los personajes de los DLCs que el de GTA IV Lo fue bastante criticado, de Kobeli Sí, sí, exactamente, pienso lo mismo, además Y, bueno, para terminar los unboxings, vamos a... Warpestay The New Order Ay, no, The Old Blood The New Order, ese juego Eh, la verdad que es un DLC que tenía ganas de que bajase de precio Pero no bajan de precio, con lo que me ha costado 20 euros Así que... Pero bueno, es un DLC que merece mucho la pena Eh... Yo creo que... Bueno, me lo voy a pasar pipa porque el juego original O sea, fue como volver a los 90, tío O sea, jugar a los FPS de los 90 Es... La sensación es increíble, tío Me sentía como un crío, tío O sea, es la verdad impresionante Y bueno, vamos a abrir aquí el... Este sí que es nuevo La verdad que pocas veces compro juegos nuevos, eh O sea, siempre es de segunda mano Yo voy ahí a tiendas de segunda mano Ahí... A ver ¿Qué duración tiene el de Old Blood, este? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea, la verdad Pero... Pero bueno, con que sea... Mira, con que dure 3-4 horas, tío Yo me voy a rejugar varias veces Me voy a sacar el platino Si tiene platino Y... El juego, ya veis Eh... De New Order Eh... Llega la precula de New Order Ahí pone detrás Y aquí... Joder, tío En serio No tiene ni una libretilla, tío Madre mía Eso me da una rabia O sea, a mí me... A mí me gustaba... O sea, yo tengo el petiche del olor a nuevo De los juegos, tío Sí, tío Me joden muchísimo, tío Me joden mucho Ah... Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Un punto negativo en el unboxing a... A Warford State Pero no es solo Warford State No, sí, sí, sí Todos, todos No, no, no Por supuesto Es la industria Ahora ahorrar se lleva lo que más, ¿no? Que no sé cuánto puede costar un poco de tinta y papel así como... Aplasticado así Sí, sí, cierto Antes como tenían que ganarse a la gente Porque éramos pocos Los que comprábamos juegos Y tenían que ganarse a la gente Ahora como todo el mundo compra juegos, tío Pues es como, tío Pues que os den O sea, no metemos ni la mitad de cosas Pero compráis igual con lo que... Pues eso ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay Pero bueno Prefiero que me venga sin libretas, tío Antes de que no sacan en físico Eso seguro Sí Por cierto He ganado dos batallas contra el digital, tío La primera Zombie ¿Cómo salió un juego? Zombie U Sí, Zombie U Sí No me lo... Estuve tentado, eh O sea, varias veces de comprar digital Esperé y va a salir en físico, chaval Uno, para mí, cero digital Y la segunda Es Resident Evil HD Remaster Que va a salir junto con la remasterización de Resident Evil 0 En enero Los dos juntos en físico 2-0, chaval, para mí No... El digital no me va a poder a mí, chaval Pues nada Se rumorea lo de la siguiente generación Que solo lleva la digital Sí, bueno, decían que esta también Y no, no creo A mí me va a perder O sea, yo me quedo en Steam tranquilamente Me compro por uno o dos euros los juegos Sí O cinco euros, me da igual Y que les den a las consolas, tío A mí si me pasan a digital Que les den a las consolas Sí Eso... Va, eso pero de fijo Pues nada Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Eh... Darle like por lo menos por Cubillo Aunque no sea por mí Jejeje Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós Adiós